Ecuador tiene nuevo presidente, segunda vuelta del ballotage con el 51.11% de los votos impuso este hombre, Benin Moreno, el candidato oficialista, superando a Guillermo Lazo, candidato de Creando Oportunidades, quien se quedó con el 48.93, con 94.89 de las actas escrutadas, ya casi la totalidad. La tendencia marcaba que Moreno mantenía una diferencia de más de 200.000 votos sobre su adversario, Guillermo Lazo, cuando faltaban computarse menos de 600.000 sufragios. Estuvo muy ajustado. En sus primeras declaraciones, Benin Moreno dijo, de aquí en adelante, todos vamos a trabajar por nuestro querido Ecuador, agregó, sabremos escuchar las críticas para trabajar en paz y en armonía. El presidente Rafael Correa felicitó al candidato ganador a través de su cuenta de Twitter.